Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado City of the Damned, un nivel de autor creado por Aztraff. Uy. Vale, eh... He puesto los controles mal, ¿no? A ver... He puesto los controles mal... Ahora, vale. Bueno, en cualquier momento tendré que pausar el vídeo un momento, porque he pedido comida a domicilio y la tendré que ir a buscar, ¿no? No tardaré mucho en buscar la comida, pero bueno, tengo que ir, ¿no? Así que lo que es el vídeo para YouTube lo pausaré para que no... para que no se pierda tiempo, ¿no? Así que eso, nada más. Este nivel hay que decir que de momento es exclusivo de Lara Levels Base.org. Me lo ha pasado aquí nuestro amigo el mecanista. Bueno, mecanicista, pero yo le llamo mecanista. Osvaldo, vaya. Nos ha pasado el nivel por aquí y por eso lo estamos pudiendo jugar, porque yo ni me enteré de que había salido este nivel de autor, de verdad. Yo ni me enteré, tío. Pero bueno, es un nivel que seguramente acabará saliendo en TRL. Así que por eso lo estamos trayendo. Así que nada, el nivelito de Tomb Raider 4, después el anterior de Tomb Raider 2, que nos duró casi 5 horas el otro nivel. Fue bastante largo y bastante bueno, tío. Muy, muy guapo el nivel de Sabatu. Muy guapo el nivel de Tomb Raider 2, sí señor. Y los Ashtraffs suelen estar muy bien siempre, así que... Me alegro de que he sacado otro nivel más. Mecanista, ¿sigues por ahí? Di algo. Es que no sé si el chat está funcionando bien o no. Ah, vale, vale. Gracias. Sí funciona bien, ok. Ya está, era eso. 7 y se ve bien, ok. Perfecto. Gracias. Gracias. El juego está bien así, está el volumen muy bajo. Así está bien, vale. Pues lo dejo así. Ok, gracias. Por lo visto, Leonardo. Ashtraff ha sacado un nuevo nivel, pero de momento es exclusivo del era de los niveles base. Nos lo ha pasado aquí, Mecanista. Para que lo podamos hacer sin grandes complicaciones. Pero bueno, lo acabarán lanzando en TRL, eh, imagino. La semilla de Minecraft, eh, la semilla... ¿Qué es eso? De la semilla de Minecraft. El nivel, supongo que está bien, quiero decir. Si no, no entiendo por qué lo lanzan en Lara, en Lara, en Lara, en Lara, en Lara Levels, va a ser. Sí, iba a pedir una pizza, a Domino's Pizza, pero no envían a donde vivo yo. Al final pedía tres pizzas. Pero bueno, esto hace... Uf, cuánto hacía que no pedía yo algo a domicilio, tío. Fácil desde... Hace un año y pico. Un año y pico. O sea, por un día que lo haga no, no pasa nada, no sé. La semilla de Minecraft del mapa donde sacaron la foto que aparece en el paquete de texturas por defecto. Es que yo de Minecraft no entiendo nada, tío. No entiendo absolutamente nada. Sí, ¿ves? Es que es cuestión de tiempo, eh. Que aparezcan TRL, eh. Me extrañaría mucho porque los niveles de Astral sí los publican siempre por TRL, aunque sea más tarde, pero los publican por ahí. Hombre, un Ramba, buenas. Unos días... ¿Cómo? ¿Unos días? Agitadísimos. En la universidad, supongo, ¿no? Tuvieron que usar una IA que buscara el mapa. Joder, tan difícil de encontrarse ese ítem. Yip. 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 Que de momento, el único nivel de Astral en el que he tenido problemas ha sido el primero de todos. Cuando hay que encontrar el palo de la efigie esa, de la Hazor Efigie... Bueno. Tuve problemas con ese ítem específicamente para encontrarlo. Y estaba encima de un tejado, ¿me acuerdo? Este nivel ni siquiera doble lo habrá hecho por ahora, imagino. No lo sé. Porque ayer estaba él en directo con el nivel de los emperos. Oh, que guay, tío. El nivel de los emperos. Niveles así da gusto jugarlos. Si ese es el perro, la estarías en la casa y todo. Pues debes estar agobiado y todo. Mucho ánimo, hombre. Tuvieron que inventar la idea con fotos Minecraft para encontrar una coincidencia. Pero ese ítem debe ser súper valioso en el juego, por favor. Capaz que hasta te da el dinero real por él. Solo era una montañita con una cascada. ¿No acabas de decir que es una semilla? A mí no entender. ¿Qué sonido? O sea, ha hecho el sonido de un escorpión gigante cuando muere. Si, pues presta recursos y ordenador. Recrian PC de la NASA, todo eso. Dios. Yo, para jugar al Minecraft con el PC que tengo ahora debe de ir a 200 FPS, por lo menos. Ay, señor Permítanme repetir la generación De un mapa Normalmente en Minecraft Los mapas son aleatorios, ¿no? Sí, la ambientación de los niveles astra Suele ser bastante buena Es que el escenario, por lo visto Es el del Tomb Raider 3 Gold El del Zoo y todo esto Me gusta mucho Esta ambientación Parece un nivel De Tomb Raider 3, ¿no? No es el Tomb Raider 3, pero lo parece Me recuerda un poco Al inicio de un Relief of Power De Set 94 Un nivel de autor Se nos buguea el pavo Ah, por eso es tan valiosa la semilla Para poder ejecutar Un mismo mapa Sin que sea aleatorio Oh, qué curioso Pues por desgracia A mí el Minecraft nunca es un juego Que me haya llamado la atención La verdad Ojalá Ojalá Poder decir lo contrario Pero Dios mío Yo Eso iba a decir Yo no cogí una llave La llave de aquí La llave de aquí, claro Sí, ¿por qué? ¿Por qué, mecanista? ¿Qué pasó con el Minecraft? Para que se te muriera Microsoft la mató ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro, los mapas de ciudad Son de mis favoritos Tío El estilo artístico de ciudad Es de los que más me gustan De todos ¿Qué cosas, mecanista? Cuéntanos ¿Qué cosas tocaron Que no debieron? Conversemos un rato No te preocupes, hombre Eso poco a poco Se te van ocurriendo las ideas Renardo Lo bueno es que no Tienes por qué tener Ningún tipo de prisa Como le digo siempre a Danas Mira, una parte de dentro Sí, el nivel El nivel se ve serio No es ningún troleo Ni nada El nivel se ve bien Este Este nivel se ve bien Vale Seguramente no es Ninguna maravilla Pero entretiene Entretiene El punto La barra de hambre Si estaba cierto El nivel La salud se regeneraba Lo cambiaron Haciendo que dependiendo De lo que tomas Se te regeneraba Dependiendo De lo que tomas Volviendo inútiles Las pociones Se regeneraba Hostia Un escudo Un escudo Un escudo muy roto Que desbalance Que han creado ahí ¿No? No podemos rodar Hacia adelante A ver si A ver si Coño Joder No se ni hablar Ya A ver si oigo El timbre De casa Tío Que seguramente Llamaran para lo de la pizza En cualquier momento Espero poder oírlo Yo creo que sí Porque no está sonando Nada fuerte de fondo En el nivel O sea Ahora ves a todo el mundo En Minecraft Con escudo Seguramente Por culpa de eso Claro hombre Cuanta Más calma le pongas Mejor te va a salir Leonardo Eso Así Yo lo único malo Con respecto a eso Es que el futuro No sé Lo que me va a deparar Y no sé Si podré jugar Tu nuevo nivel Leonardo Pero esperemos Que sí Que no haya problema Y que sí Si es La vi Nunca se sabe Lo que nos puede Aguardar El dragón ese Que se supone Que es súper poderoso No Bueno pues Hasta luego Tren Y volvieron El juego Muy para noobs Ya Con Microsoft Detrás Pues querrán Que llegue Mayor abanico De público Y todo el rollo Y ahí Se ven obligados A hacer el juego Más para noobs Y todo el tema Al final Es un ciclo Hombre Si te tienes que pegar Dos años Te los pegas No pero Supongo Que no será así No sé Eso depende De cada uno Del tiempo Que disponga De las ganas Que tenga Y un montón De factores Hola Cuanto tiempo Que tal estamos Por fin jugando Algo Que no quiero jugar A que te refieres Ah Ya Tú lo dices Porque no habré estado Con TRL Todo este tiempo No lo siento Últimamente He querido jugar Otras cosas Si si Tienes razón Pero bueno Ah Lo dices Por los otros niveles Que he jugado Vale vale De los emperios Te va a gustar Solo diré eso Seguramente te va a gustar Mucho Sin decir nada Te va a gustar Ya está Eso es lo que voy a decir Y gracias Por el host También Ah pero supiste Que estuve jugando Otras cosas Ah pensaba que no Si si Estuve jugando Todas esas cosas Si Y el inicio De Far Cry 5 También Pensaba que no Ah No pasa nada Si es más Supongo que esos juegos No te interesan mucho ¿No? Los que estoy jugando Nuevos últimamente Pero no pasa nada Joder No te preocupes Me dejaste un comentario En Youtube No me aparece No tengo las notificaciones No tengo las notificaciones activas En el móvil y todo Pero no me aparece A ver Ahí LOL No va Perfecto O sea Está bugueado Youtube No me aparece Tu comentario ¿O lo has dejado Ahora mismo Y tarda en llegar O no entiendo Que ocurra Las últimas versiones Y dar las referencias En los Porque en Twitter Dijo cosas Que hicieron Yo Debes Y cuarenta Y a mi A mi me alegra Verte de nuevo Ahora Se te chapa de menos Ah vale Si 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 Lo vi Es que ese comentario Hace semanas Si Creo que te respondí No No Si me censura Comentarios Yo lo sé Mecanista Y lo puedo Readmitir El comentario No No ha ocurrido Nada de eso Lo sé Que No, no, no. El nivel de Aztraff, el nuevo nivel, solo desde el nivel de base por el momento, creo que este nivel va a lanzar en TRL en algunos días, quizás mañana, no sé. Que estuviste en la cama de los 10 también, hostia, estás mejor ahora, ¿qué tal estás? Planean quitarlo de los créditos. Pero Notch es el creador, ¿no? Notch no es el creador del Minecraft, ¿eh? ¿Cómo van a quitar al creador de los créditos? Es que eso no tiene ningún sentido. Por mucho que Microsoft ahora sea la propietaria del juego, tío, que originalmente lo creó el Notch. Un poco gracioso, nada de nada, joder. Pero lo menos que puedo hacer es preocuparme. Yo flipo con los en Minecraft. Bueno, es de ese número de teléfono ni nada, no sé. No hace la pizzería Creo que no va a llegar bien ¿Era por dónde es, tío? O sea, él coge el revólver Sí, yo creo que se lo ha visto en la vida En un videojuego que Emití el anterior solo El de Los emperos Pero sí, no La mayoría los he grabado Ten feo, lo que hago es dejarles la puerta de la luz encendida La luz de la entrada encendida No sé, mucha fe no tengo Es que no sé si les he dado la dirección mal Creo que no les he dado el mal La dirección, no sé Pero es que hace tanto tiempo Que no pido nada a domicilio Y creo que se Quería ver el Red de Redemption 2 Pero como es spoiler Ya me imagino Bueno, el Red de Redemption 2 Ya me ha que ver la historia el otro día Así que si hago más Red de Redemption 2 En alguna ocasión ya no sé la historia Está bien el control Pero no sé Bien, sin más creo yo Tiene un buen sistema de disparos y tal La historia es bastante rocambolesca No sé, no la entendí bien Luego abusa del tema de los documentos Para explicarte La historia Y bueno Los DLC sí que no me gustaron nada Pero el juego base sí que me moló Bueno, esto quería hacer No, el caballo El Red de Redemption 2 Lo maltraté Hasta el límite insospechado Sí, sí Hostia, la llave aquí No la tengo Que ya volé el atón ahí Así Así ¿Y qué ha hecho? No comprende ¿Qué coño? Hay un arma aquí ¿Qué coño? Aunque para llegar aquí arriba Ojo, eh Ojo, cuidado Algo Menos ya Pero un poquito Ya no Ya no hay temperaturas de 30 grados Ni cosas así Pero bueno Solo algo Últimamente tenemos De 20 a 27 Una cosa así Tampoco es calor Es calor Un poquillo No, vale No, vale Allí hace un frío del carajo No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Lo saco todo Lo saco todo No estoy acostumbrado yo Soño, Dios mío Lo saco todo Lo saco todo Lo saco todo Lo saco todo No, Dios mío Gracias por ver el video. Aquí 13 grados como mucho puede ser la temperatura mínima de algún día de invierno, pero poco más. Buenas noches. A lo mejor es Far Cry 5, que lo jugué un poco el otro día. Y ahora mismo no sé qué más, aparte de TRL. Ah, cuando salga a lo mejor el Cyberpunk 2077, se puede que lo juegue. Aunque aún le queda un poco. Sí, 13 grados en invierno. Aquí menos que eso es imposible, prácticamente. En donde yo vivo. Pero si te vas a la cumbre ya es otro tema. Bueno, a dos. La heche. Sí, el Rayman 2 no sería mala opción, la verdad. Me pasé el 1 hace unos meses. Sí, el Rayman 2 es el... Sí, ese salió en Nintendo 64, por ejemplo. En Play 1. En PC. Joder. Acorda Sale un Crash Bandicoot en breve El Crash Bandicoot 4 No puede que por aquí haya algo, no lo sé Es un hecho que hay algo La cosa es ver como se llega Pero sale a precio completo, 60 euros El Crash nuevo Creo que esto es un secreto, creo Hostia Pensaba que saldría el precio del Delicein Trilogy, pero veo que no Si es mucho, si Si esto es un secreto, creo Como en su madre No hay lugar para ponerte una trampa, ¿no? Bastante horrible, sí Encuentro los secretos Yo vale que se van a ver tan largas ha caído ¿Qué pasa? Mira, espera, deben de ser dos de la pizza, espera Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Estoy mirando Estoy mirando cómo se entra aquí, vale Por eso lo he hecho así ¿Por qué? Es que no sé Esto está bull Se me ve... Ay, no se me ve... Ay, no me puse la web cam, ¿no? No No Se me ve... Se me ve muy negro Ah, vale, coño Lo le decías a Leonardo, ay, Dios mío Esto, esto es la escena, eh, esto es la, esto es la escena que provoca estas cosas. Oye, Lara, por favor, eh. Señorita Croft. Se me se viole a la cabeza completamente, sí, sí. Señorita Croft. ¿Por qué no se abre esta puerta? Me cago, Dios. O sea, después de esto, no seré capaz de comer en dos días. A ver, sí. Me cago. No, 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 no. No, no, no. Nooo... Mardita bengala Alguna for- Alguna for- Oh fuck Oh esa es la bola de latón de antes Ah mira Cómo llegarías ahí al otro lado de la... Eh... ¿Dónde hay que colocar esa llave? Vaya... Mira, pues voy a continuar a partir de aquí y luego busco la llave, ¿vale? Para así no estar tan atascado... Pero bueno, esa llave habrá que buscarla, claro Este, este tema es brutal Brutal, brutal... Vale, es el final del nivel No suena esto What the fuck? Oh no, oh de mierda Mutantes ¡Hijos de puta! ¡No! Joder ¡Ah! Claro... Cómo no, los mutantes del top 3-4 venenan Esto es algo... Bastante típico, eh Que nadie se asuste Amarelo... Versículo 1 Bueno, por lo menos he podido aprovecharme de un truco para no estar atascado permanentemente, pero lo de la llave queda pendiente. Sí, no, es que quiero saberlo también, así que... Le voy a ver a qué conseguirla. La cosa es que no sé si podré conseguirla hoy o mañana. Así es. ¡Josemota! Un grande... No, espérate que se acaba aquí, verás. ¿En serio? ¿En serio era al final ahí? ¿Really? ¿Tú crees? ¿En serio? ¡Ah, no, espérate! ¡Hay más niveles! ¡Ah, que hay más niveles! ¡Espérate! ¡Que hay más niveles! ¡Lul! No sé, hoy no duermo, verás tú. Pues tengo que hacer una cosa. Espero no tardar mucho, pero voy a... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero coger... Copiar. Quiero coger y copiar los saves y pegarlos en una carpeta aparte. Copiar... Joder, para hacerlo de la llave en el futuro, tío. Vale. ¡Ya está! Listo. Ya he copiado y pegado los saves en otra carpeta. Ahora empezamos este nivel. Pero cuantos niveles... Espérate, la carpeta data. Espérate. ¿Cuántos niveles son? Ah, vale. Este es el último. Dark City Last Cave. Son dos niveles. Este es el último. Ok. Lo digo. Van a ser... Uy. Ah, vale. Van a ser mil millones de niveles. Teniendo en cuenta que el nivel de auto-reocupación típico... Eh, megas. No. Tampoco llegamos a esos extremos. Uy. Esperamos. No me esperaba que fueran dos nivelitos. Uy. Fuck. Eh. Eso. on. Un sweet. A lo mejor tenemos problemas porque se supone que deberíamos ya tener la mira... Hostia. La mira láser. ¿Qué hace Sofía ahí? What? Oh, fuck. Ah, toma como si me dios, ok. Nada revolucionario. Hijaputa. Va tirao. Bueno, tengo que matar. Puedes soltar algo. Me da onda a puntas. Me da onda a puntas, chica. Ah, bueno. Na, 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 na. Daime una vuelta. Da esa cutura. Muere, muere, pero tarda lo suyo. Chacho, por favor. ¿Qué pasa aquí? Ah, oh, 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 oh. Chup, 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 chup. Por favor, tanto gritito. Oh, por favor. Ay. Vaya batalla. Súper épica, eh. Estaba creyendo, estaba mirando a ese sitio. Y yo encantado de la vida. Pero vamos, el nivel no puede ser solo eso. Sería muy raro. Hostia. Pero, ¿qué hago? Por aquí no era. Creo. La textura es el nivel de la reunión. Interesante. Uy. Eso ha sido el helado, ¿vale? Eso ha sido el helado. No. Y eso es la pizza. Eso fue la pizza. Joder. Joder. Una parte de mi nivel de la reunión. Es similar a esta habitación. Ah, ¿sí? Oh. Interesante. Qué casualidades de la vida. Qué casualidades de la vida. Me convertí en un lobo. Ah, ahora. Ah. 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 Por aquí. Ah. 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 ¿Qué pasa? Ya Nada Nada hasta LOL 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 Como tanto me ha dado hasta sueño y todo La virgen No sé si eso es muy normal Pero bueno Yo no soy una persona muy normal Adriel raro soy Ah mira Por aquí Mierda Mira hay una puerta que estaba cerrada Creo Ahí ya no lo está Vale Algo hay aquí A lo tanto estoy haciendo un directo Extremadamente largo ¿Cuánto llevo ya? Siete horas y veinte Dios mío Y todo porque meganista me dijo que estaba hasta otro nivel No sé qué No sé cuánto juega hasta otro nivel Será divertido Dios mío Divertido es pero Que es un nivel nuevo este Pero que no ha salido el TRL todavía Sí, sí, no A ver Un nivel clásico no me iba a poner a jugar después del de Los Emperors Me duró cinco horas casi Estuvo Estuvo muy bien Me lo pasó Mecanista Por medio A Fire El nivel está en la En la base Es base O sea no es que sea un nivel exclusivo O sea es un nivel exclusivo De una página No un nivel exclusivo del autor Que a mí no me gusta testear niveles en general Quiero decir A mí me gusta más jugar las versiones completas Si testeo un nivel sería fuera de cámara O algo No Sí La única vez que testee un nivel yo Será que tendrá bugs Puede ser No lo sé Espero que no La única vez que testee un nivel Fue uno del Bactuasis 2015 de Grecia Un nivel de José era No de José Mota De otro José Un nivel de José No me acuerdo como se llamaba ahora Amantea Island Creo que se llamaba Del Bactuasis de Grecia Sí capaz que no encontré la llave Porque está bugueada Bugueado el nivel o algo Espero que no sea por eso Pero bueno Pero vamos Solo testee Ese nivel Y no he vuelto a testear nunca Ninguno más Ok mecanista Gracias por pasarme el nivel aquí Para que lo podamos ir jugando Y eso Nos vemos Hasta la próxima Estaban las sombras Pero estaba Pero estaba Pobre Pobre Sigue Me va a durar bastante más El nivel de lo que pensaba Ay si solo estoy dando vueltas Dios mío No eh No eh Adri no No Mal Adri Mal Dios mío Mal 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 Que es este nivel No lo tengo muy claro No hay cielo Cielo negro Cielo negro Ah mira Una Sofía Otra vez Claro Pueden haber varias Sofías A todos modos De semidioses Así que Puedo poner todas las que quieras Ah vale Tienes que pisar esto Iba por tiempo Supongo Ah esto es para la llave Si pero El fuego no se apaga Ya te digo Puedo poner todas las que quieras No existe una limitación Porque como actuamos De semidioses Pues bueno No se como se apaga Ese fuego No se como se apaga No se como se apaga ¿Cómo se apaga eso LOL? ¿Por qué está quemándose la llave? Vamos a perder la llave Dios mío No vamos a poder usarla Vamos a perderla May 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 Day May Day May Day May Day Necesitamos refuerzos May Day No podemos perder esa llave Para ningún concepto May Day Pobre Dana Que se rindo como si nadie Por el amor de Jesús Por el amor de Jesúsito Soy un jugador de Tomb Raider Completamente perdido No tengo perdón de Dios Eso Tú déjalo como está Dana No te compliques la vida No hace falta ser tan perfeccionista Tampoco Tampoco es un juego oficial En el que haga falta Que las animaciones Estén perfectas Hay todas y cada una Y usar la llave que hace A ver si puedo Ya voy a hacer la última prueba Uuu Ah la llave está Uuu Esa llave no va ahí Necesito otra llave Entonces A lo mejor La llave que va ahí Apaga el fuego Entonces Y como bajo ahí tío Esa llave que va a la llave Esa llave que va a la llave que va a la llave Esa llave que va a la 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 llave que ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Vale, usamos la llave Como que trap, dorky ¡Ah! ¿Esto era una trampilla? Ok Pues hay más cosas que hacer antes de apagar el fuego Ah, pisando esto, vale Bueno, este nivel no creo que sea muy largo Porque si te dicen que la llave es para la última prueba La siguiente llave Y luego podemos buscar la llave del primer nivel A ver si la encuentro Y si no la encuentro, pues ya la enseñaré en un vídeo aparte en Youtube Pues no Me paso media vida buscando la llave Oh, fuck 8x4 es que pierdas, eso es una pasada Ahí está la maldita Sofía Esa es la mierda Sofía Maldita Sofía, coño Fuera, Sofía ¿Verdad? ¡Ah! 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 ¡Hasta luego! Esa es la mejor forma de matar a Sofía, tío. Coño, un sobrevuelo. Y menos dificultad, ¿eh? Ah, mi tu nivel Handipree se me hace una vez... Guay. Mucho ánimo. ¿Otra Sofía? Alguien hay. Mirarán otra Sofía. ¡Ah! Otra Sofía. ¡Ah! 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 Este nivel, por favor. Espera, más Sofías, por favor. Más Sofías, que sois pocas. No me he quedado conforme todavía de Sofías. Bueno, a pesar de todo, el Tomb Raider 4 tiene bastante diversidad de enemigos. Aunque luego en los niveles auto... No puedes cambiar su comportamiento ni nada de eso. Pero hay bastantes enemigos. Coño. Ah, mira, la... Ya he perdido la última prueba. Es esto. Pero hay otra cerradora ahí. Así que no soy yo. ¡Hostias! Supongo que este tío será súper resistente. Porque si esto es una prueba, matará a este tío. De hecho, tiene pinta que es el final del nivel ahí. Sí. Si es el final aquí. Vale, en el segundo nivel no me atasqué ni nada. Nos quedaría lo del... Sí. Nos queda la llave del primero ahora. A ver qué. Pues entonces tengo que... Tengo que pasar los saves. Yo que... Que corto era segundo nivel, tío. Joder. Si, GG. Pero nos falta esa llave. Yo me quedaría contento si encuentro esa llave. Si no me quedo en plan... En vez de GG me quedo... Jeje. Yo también quiero dormir, gracias. Pero... El nivel no parece querer dejarme. La cosa es... ¿Dónde está esta llave? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru. La llave no aparece. ¿Qué pasa? ¿Dónde está metida esa llave? Que no tengo ni idea de dónde está En la jungla perdida en la espesa jungla Debe de estar esa llave Y no en la ciudad Como pensamos todos Pero esta puerta cuando la abrí tío Ah con la bola de latón Con la bola de latón Abrí esta puerta Pero no se mostró nada Me parto con esta llave aquí Ah pues no A lo mejor se puede... Mierda A lo mejor se puede disparar a aquello Esto Ah pues sí Sabía yo que me quedaba a nivel por inspeccionar Bueno quizá no demasiado No lo sé Vale Toma Sabía que me quedaba a nivel por inspeccionar No sé qué Encontro la llave y ya Ok No me quedaba una mierda Y a tomar para el culo Pues ya está Creo que ya hemos acabado el nivel Con esto Yo ya Lo tenía por acabado Porque No sé Se supone que deberían de dármela Mira a la ase Pero es que no es obligatoria Se puede disparar Se puede disparar a la bola de latón Fácilmente desde ahí arriba Desde el puente Y ya está Yo lo veo bien así Pues Unas Tres horas Más o menos Te quedan Nada más Pues nada Voy a usar la llave Y ya está Voy a dejar el streaming Ya me parece Sí Me pasé el nivel Pues Ya está Sí Puede que te quepa un vídeo Si lo quieres hacer largo y tal Puede ser Mira al final El helado y la pizza No nos ha impidido Pasarnos el nivel Tomaya Ja 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 La cimperra ahí Debería abrir el balcón No sé si verá a alguien Jugando TRL Ahora Para hacerle algún array O algo No sé Puede estar aquí Sí Voy a probar Una cosa Solo Coño Por aquí arriba Ah vale Voy a probar Si no es demasiado Rebuscado Disparar la bola de latón Nada más Que creo que no Porque claro Te da el revólver Y es como si te quisieran Dar la mira láser También Pero Realmente no hace falta Con todas las dos cosas No has rebuscado Saltaría Ya está Saltas y disparas Lo puede hacer cualquiera Esto Pues nivel Completado Entonces Completado 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 Mira Está TomRiderFanGym Tío Pues le voy a hacer Una array A él No veo por qué no Le voy a hacer Una 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 fan Le voy a hacer Una array A TomRiderFanGym Nada Bueno Muchas gracias Gente Por haber visto el streaming Por estar por aquí Acompañándome En una ocasión más Y nada Os voy a dejar Con TomRiderFanGym Que está Jugando a A TRL También vale Está jugando a un nivel De autor de TomRider3 De hecho Así que os puede interesar El contenido La verdad Está jugando a un nivel De autor Que se llama Lara Croft Regresa MyRiderCroft Así que si os interesa Pues pasamos por allí A verle de más Un nivelito de autor guapo De TomRider3 Así que nada Muy buenas noches Muchas gracias Por estar por aquí De verdad Se os quiere un montón Muy buenas noches Y Os paso Con TomRiderFanG A ver si lo escribo bien Creo que sí ¿No? Perfecto Hasta la próxima Entonces Adiós Y por los Y por los Youtube Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Un buen nivel de Autor de Astrof Como los que suele hacer él Así que bueno Adiós Adiós Gracias.